Hola, buenos días, aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a preparar un clásico de la alfujarra. Un clásico muy, muy, muy antiguo. Es asadura con cebolla. Bueno, lo primero que he hecho, le he echado aceite de oliva virgen extra a la ceidora. He frito la asadura. Aquí hay una asadura entera, es de cerdo. Eran mitad duras, mitad tiernas. Ahora, con ese aceite he frito un poquito de grasa, de reaño, que le decimos aquí, porque le da un muy buen sabor. Y además está más suave. Ahora, en el mismo aceite, de freír el reaño, de freír la asadura, estoy frillendo la cebolla. Aquí tengo unos 10 kilos de cebolla. Bueno, pues ya tenemos la cebolla frita. La cebolla la piqué tipo juliana. Es recomendable picarla el día de antes. Dice la gente mayor que es bueno que sude la cebolla. Así que yo la tenía picada desde ayer. Lo que sí le he echado para freírla, solamente unas hebras de azafrán. La sal se le pone a última hora. Ahora echamos la asadura. Echamos el reaño. Y mientras se freía la cebolla, en una jarra he molido unos granillos de especias, de pimienta. 5 o 6 dientes de ajo. Un manógico de perejín. Y ahora se lo vamos a agregar. Que lo he batido con agua. Y le vamos a poner azafrán. Le ponemos azafrán. Y ahora sí. Esto tenemos que dejarlo que ligue todo sobre un cuarto de hora a fuego lento. Bueno, pues ya tenemos nuestra asadura con cebolla terminada. Ha estado ligando con la salsa 15 o 20 minutos. Y le he echado, le he puesto la asada a lo último. Este es nuestro plato de hoy. Nuestra asadura con cebolla. Si os gustan mis platos, os gusta la cocina alpujarriña, no dudéis en suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias y hasta mañana.